10 consejos para vivir mejor con salud y felicidad Vivir mejor no es un arte, es un ejercicio que tenemos que practicar a diario Tampoco depende en exclusiva del estatus social o de las cosas materiales que tengamos Como dice el Dalai Lama, no es algo ya hecho Depende de nuestra actitud y nuestra acción positiva Ahora bien, no es siempre fácil asumir ese enfoque La vida ruidosa está llena de presiones, obligaciones y adversidades ¿Cómo lo hacemos? Pues con voluntad, flexibilidad Y estas 10 claves que te voy a dar 1. Identificación de prioridades Prioridad debe ser aquello que es significativo o imprescindible en nuestra vida 2. Límites ante las relaciones tóxicas Vamos a alejarnos de esas personas que nos están pidiendo más de lo que podemos ofrecer 3. Actitud positiva para vivir mejor El optimismo favorece el funcionamiento del cerebro Y ese efecto reduce las respuestas de ansiedad 4. Autorregulación emocional Si tenemos una emoción de enojo, la analizaremos Si experimentamos una molestia, la vamos a analizar y la vamos a internalizar Y hasta inclusiva la podemos compartir con alguien Pero sin que inunde el día y perjudique nuestras emociones 5. Vamos a definir nuestros objetivos diarios Diferentes actividades sencillas proporcionan una gran satisfacción 6. Vamos a separar momentos para el amor 7. Actividad mental y física Un cuerpo activo es sinónimo de un cerebro activo 8. Alimentación saludable 9. Los animales pueden ser tremendos compañeros de vida Y 10. Autoestima constante Serse uno mismo no es ser egoísta Es una necesidad vital Es decirle al mundo que formamos parte de él Que tenemos voz y que merecemos ser felices Dígame y vive mejor